Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Pariweleando con Voz, su consultorio, el de Telemedellín, donde de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde charlamos, conversamos, preguntamos. Un espacio donde usted es el protagonista por medio de nuestra línea telefónica 268-6033. Estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín, donde siempre los estamos esperando. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Pariweleando con Voz. Pariweleando con Voz, Natalia, Pariweleando con nuestros televidentes. Qué rico que nos acompañen como siempre a las 4 de la tarde. Pero no solamente que nos vean por televisión, sino que sean partícipes, como dice Natalia, porque este es su espacio. Y para eso vamos a habilitar la línea telefónica 268-6033. Y aunque Natalia tiene más información que quiere compartir antes del inicio del programa, pues sí les quiero ir, como dicen por ahí, les voy a cantar de una vez el tema, porque por aquí tenemos a nuestra amiga la factura de EPM. Entonces, como este va a ser el contenido de Pariweleando con Voz, para eso tenemos habilitada la línea, para que ustedes sepan cómo pagan, por qué pagan, no solamente en qué consiste cada uno de estos ítems de lo que estamos pagando, sino todo el servicio de verdad que está integrado ahí. Entonces, ya lo saben, vamos a reiterar ahí la línea telefónica 268-6033, para que Pariwele con nosotros de trámites de ciudad. Bueno, Natalia, ¿y qué teníamos pendiente por ahí de información? ¿Qué se está prestando por estos días aquí? Sí, la alcaldía los quiere invitar, porque en Plaza Mayor, de 10 de la mañana a 7 de la noche, hoy y mañana, tenemos a todos los emprendedores que trabajan con comida, pues con artesanías, están allá en Plaza Mayor, en el pabellón blanco. La invitación es para que ustedes, los que están comprando regalitos en esta temporada, también acompañen y trabajen con los emprendedores, esto es como servicio para la ciudad. Y otro tema muy importante que no quiero dejar pasar, recuerden, estamos en Navidad, pero el mensaje más importante es estar unidos en familia y no a la pólvora, porque no queremos personas lesionadas ni en nuestra ciudad, ni en nuestro departamento, ni en Colombia. Entonces, no a la pólvora, sí a vivir una Navidad muy en familia. Y ahora sí, será que comenzamos con el tema, luz, agua, energía, empresas públicas de Medellín y esta factura. Entonces, la línea telefónica se va a habilitar en un momentico, pero primero les vamos a presentar a nuestros invitados. Sí, señora Natalia María, tenemos con nosotros a Didier Alonso Ruiz, él es jefe de Unidad de Educación al Cliente y Comunidad de EPM. Bienvenido a Parigüeleando con vos, como decimos aquí, con mucho cariño, reincidente, hombre. Pero qué rico, los buenos invitados tienen que repetir, ¿sí o no? André, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Natalia, muchas gracias. Por aquí a Parigüelear. Sí, señor, y lo va a acompañar Natalia Joaquín Antonio Arango, él es profesional comercial de la Unidad de Educación a Clientes y Comunidad de EPM. Joaquín, muy buenas tardes también, Parigüeleando con vos, bienvenido. Andrés, buenas tardes, Natalia y a todos los televidentes, un saludo cordial. Aquí estamos, dispuestos a Parigüelear con vos y con toda la gente que está en sintonía. Bueno, Natalia, entonces yo no sé cómo es que le vamos a hacer entender o cómo nos van a ayudar a entender a nosotros también, nuestros invitados, para interpretar la factura, que ese es el objetivo del programa de hoy, interpretar, ¿qué es lo que uno debe interpretar? ¿Uno cómo hace para interpretar la factura de EPM? Claro que sí, yo le propongo, vamos a hablar de energía, agua, gas y cómo se afecta la factura, cuando tenemos más consumo, eso entonces vale más, cómo se mide de eso, es lo que vamos a hablar. ¿Por qué no hablamos primero que todo, Didier, de los días de consumo? A ver, ¿eso cómo lo entiende uno? O empezamos explicando primero la factura, ¿en qué parte está ahí hacemos un repaso a un programa anterior que ya habíamos visto? Eso lo tendríamos que hacer muy rápido para poder tocar los temas de hoy. Ah, pues si quiere, Natalia, hagamos un repasito muy rápidamente de la factura. Entonces, espéreme un segundito que ya sé qué va a hacer. A ustedes les vamos a pedir que vayan corriendo en este momentico, busquen esa factura para que nos apoyen y vayan mirando también mientras nosotros hacemos el recorrido aquí. ¿Usted necesita paspelear por estos lados o qué? O le tengo, si quiere le tengo, para que la podamos mostrar a la cámara. Bueno, nosotros encontramos que las familias miran principalmente de la factura, cuándo tienen que pagar y cuánto, y está aquí en la solapa. Y lo que hacemos nosotros es invitar a las familias a que se adentren un poco más a la factura, que ahí está toda la información de lo que nos cobran en los servicios cada mes. Primero de todo están, cada uno de los servicios tiene una partecita, energía, acueducto y gas, ¿cierto? En cada uno de esos tres está la tarifa y los consumos. También tenemos acá arriba las lecturas que se le han hecho a los medidores, porque cada mes leemos los medidores y cuántos días de consumo hay y cuánto se consumió en el mes, que están en estas bolitas que están aquí arriba. Y por último, tenemos aquí la evolución de los consumos de los últimos seis meses, para que las familias puedan ver si están subiendo o bajando sus consumos. Y por la parte de atrás, generalmente, con franja amarilla, está la facturación de otras entidades que ahorita podemos profundizar un poquito en ella. Perfecto. Explicamos entonces qué es tarifa y qué es consumo. Joaquín. Claro, empezamos entonces contándole a todos los televidentes. Hay una diferencia importante en lo que es la tarifa y el consumo. Primero, entendamos qué es consumo. Nosotros cada que utilizamos los servicios públicos estamos consumiendo. Al abrir la llave, al abrir la llave, bien sea para bañarnos, para lavar la losa, para lavar la ropa. Al encender un bombillo está el servicio de energía activo. Al manipular la llave del gas para que nuestra estufa funcione. Ahí estamos generando un consumo de los servicios públicos. ¿Listo? Por ese consumo debemos pagar. Entonces, de acuerdo al consumo, será obviamente el valor en nuestra factura. La tarifa, la tarifa está definida. Entonces, paremos ahí un momentico. Es decir, si yo consumo mucho, tengo que pagar más en la tarifa. Claro. Si consumo poquito, tengo que pagar más poquito. La tarifa inicialmente está definida por una unidad de medida de cada uno de los consumos. Es decir, se liquida una tarifa de acuerdo a lo que nos cuesta generar un kilovatio hora de energía para el tema de la energía, lo que nos cuesta llevar un metro cúbico de agua o lo que nos cuesta también un metro cúbico de gas. De acuerdo a eso, está un valor dado por unidad de consumo. Es decir, cuánto me vale un kilovatio hora de energía, cuánto me vale un metro cúbico de agua. Teniendo en cuenta ese valor y de acuerdo a lo que yo me consuma, es que estará el total, obviamente, de la factura, sumado, obviamente, a los otros conceptos. Entonces, hay que tener esa diferencia. Una cosa es cuánto me vale una unidad de consumo del servicio público y cuánto me vale en el total de la energía de acuerdo a lo que yo me consumo. Bueno, y entonces, en este caso, cuando estamos hablando de ese consumo, eso está estandarizado. Es decir, en todas partes, en todos los lugares de nuestra localidad, de la ciudad de Medellín, el llevarnos un kilovatio de energía, ¿vale lo mismo para cualquier hogar o eso depende de dónde estamos ubicados? Para entender también esas diferencias en los valores. Hay una cosa que se llama el costo unitario. Es un costo por cada unidad de medida. Entonces, por ejemplo, un metro cúbico de agua vale algo así como 2.148 pesos. Un metro cúbico, eso se mide en metros, o sea, mil litros de agua. Pero si uno está en el estrato 3, 2 o 1, por ley, recibe un subsidio. Eso implica que los 2.148 ya no me quedan en 2.148 por cada metro cúbico, sino, dependiendo del estrato, incluso hasta mucho menos de la mitad de ese valor. Si, por ejemplo, estoy en el estrato 1. A mí me gustaría volver un momentico en el tema de consumo, Andrés y Natalia. Mire, nosotros creemos que los servicios públicos se consumen solamente cuando las personas los usan. Porque encontramos muchas personas que nos dicen, pero si mi casa estaba sola, ¿cómo van a llegar servicios públicos? Claro, algunos consumos tienen que ver con el uso que nosotros le damos, pero otros son autónomos. Por ejemplo, uno no está en la casa, pero tiene la nevera conectada. ¿Cierto? Uno no está en la casa, pero puede ser que tenga una fuga de agua. Esos consumos se contabilizan en el medidor. A mí me gusta, cuando hablamos de medidor, me gusta hablar en términos del taxímetro. Es como cuando uno va en el taxi. Cuanto más recorra, más se mueve ese relojito y más le cobran a uno. Igual hay una tarifa... Ahí empieza como el banderazo. Igual empieza como con algo. Pero sin banderazo. No, pero usted está diciendo que la nevera está conectada, entonces ahí hay un banderazo. No, no, no hay un banderazo porque de todas formas está conectada la nevera y está generando, obviamente, haciendo su trabajo. La función de la nevera es conservar los alimentos a través del frío y para eso necesitamos de que el servicio de energía llegue a ese electrodoméstico llamado nevera. Sí, por supuesto, porque no se está utilizando. Cuando vamos a utilizarla seis horas y por la noche vamos a desconectarla. No, eso no se hace. Entonces, eso también funcionaría como para especificar que algunos de los productos que tenemos o los electrodomésticos que tenemos en nuestros hogares, precisamente, si el radio lo dejamos prendido, claro que está generando un consumo. Entonces, eso ya nos va generando alertas aquí a lo largo del programa. Por ahí vamos también entendiendo el asunto. Claro, Andrés, a mí me gustaría y Natalia hacer una precisión en el tema del banderazo. Si mi casa está sola, pero la nevera la tengo desconectada, no hay banderazo porque no hay consumo. ¿Sí o no? Si tengo todo desconectado y los breques los tengo abajo, me va a llegar cero factura por consumo de energía. Eso en el caso de la energía. Pero en el servicio de aguas y en el servicio de gas, si hay una especie de banderazo, eso se llama un cargo fijo, que está decretado por norma, que lo que busca es ayudar a pagar la disponibilidad de las redes. Entonces, en energía no hay ese banderazo, no hay un cargo básico, pero en los servicios de agua y en los servicios de gas, si hay un banderazo, que también depende del estrato en el que estemos. Bueno, yo les quisiera proponer entonces que nos vamos por servicio, energía, agua y gas. ¿Por qué no comenzamos con la energía? Y nos explican muy bien entonces cómo es el consumo y la tarifa. Pero antes, no había visto, por aquí tenemos una llamada ya desde Bello, Jorge Hernández. Jorge, muy buenas tardes, Pariweleando con vos. Buenas tardes, reina, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Gracias por lo de reina, Ave María. Adelante, don Jorge. La preguntita mía es que en todas las facturas siempre llega el acueducto, vienen, digamos, 12 metros. Sí. Y de salida vienen otros 12 metros. ¿Cómo sabe, cómo, cómo sabe, empresas públicas que salen 12 metros? Bueno, señor, don Jorge, muy buena pregunta. Muchísimas gracias por Pariwelear con nosotros. Adelante, Joaquín. Muy bien, tenemos, como decía Didier, para poder medir cuánto es el consumo de mi casa, nosotros utilizamos algo que llamamos el medidor. Para la gente comúnmente llamado el contador, el contador de agua. ¿Listo? No tenemos un medidor para lo que sale, para el alcantarillado, no hay un medidor. Entonces, desde la Comisión Reguladora de Acueductos y Gas, se define que vamos a cobrar los mismos metros cúbicos que hay en el consumo de agua como consumo de alcantarillado. Tienen un valor distinto, porque obviamente hay unos costos medioambientales, porque estamos procurando que la gente también haga un consumo responsable del servicio de agua y no haya derroches. ¿Listo? Entonces, cuando vemos en la cuenta de servicios por agua potable o acueducto, 12 metros, como decía don Jorge, y por alcantarillado, los mismos 12, pero con una tarifa distinta, porque la tarifa de acueducto y la de alcantarillado la van a poder, la encontrarán un poco diferente, pero tiene que ver porque tiene otros costos asociados a los de la generación de ese servicio de agua que podemos disfrutar en casa. No sé, Vivir, si querés complementar algo. No, clarísimo, clarísimo. Bueno, entonces no sé si quieren que arranquemos de una vez con este desglose de cómo se da el consumo dependiendo de cada uno de los productos, más bien de los servicios que estamos consumiendo. Natalia había planteado con la energía. En ese caso, ¿qué es lo que se tiene en cuenta para hablar de esa tarifa y ese consumo? De la tarifa y del consumo. Mire, hablar del consumo de energía es muy sencillo. Siempre que hay un bombillo encendido, hay una plancha conectada, hay un electrodoméstico encendido, un televisor, un radio, una licuadora encendida, una nevera conectada, eso va registrando en el medidor de energía que está afuera y que quiero invitar a todas las personas a que se acerquen al medidor, eso no pica. Cuando uno va en el taxi, uno mira el taxímetro. Yo que soy... De reojo. Sí, yo que soy divertido y tímido, uno miro de reojo, pero siempre voy pendiente de la cosa. En la casa tenemos la misma oportunidad. Tenemos un medidor de energía que podemos estarle haciendo seguimiento para hacer seguimiento del consumo y no poder controlar la cosa, pero adicionalmente, para identificar que no hayan fugas o que no hayan pérdidas. Por ejemplo, si uno tiene todos los electrodomésticos desconectados y la luz apagada, el medidor tiene que estar quietico. Si el medidor se mueve, teniendo todo apagado, está pasando algo. O tiene un daño o tiene un vecino conectado, que eso sucede. Entonces, es muy sencillo el tema de consumo de energía. Siempre que haya algo conectado o algo encendido, ese medidor va registrando. Por eso, la invitación que nosotros hacemos es mira muy bien lo que se consume, no se exceda. Entre otras, en diciembre es particularmente esta invitación. En diciembre, por la alegría de diciembre, encendemos todas las luces, maravilloso, las dejamos encendidas toda la noche y en enero llega la factura de esos consumos. Claro que sí. Muy rico alumbrar la casa, pero mucho cuidado porque en enero entonces tenemos los dolores de cabeza. Estamos hablando de la factura EPM. Y ustedes nos pueden llamar al 268-6033 y preguntar a ver qué es lo que pasa con esta factura. ¿Les llegó bien este mes? ¿Tiene alguna duda? Esta es su oportunidad para hablar con Didier y con Joaquín de EPM. Estamos pariweleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con vos. Y seguimos pariweleando con vos y hoy pariweleamos sobre la factura de EPM. Ojo pues, entonces les vamos a pastelar varias cosas. En primer lugar, se van a ir para esa cajonera que tienen allá donde tienen todos los documentos donde guardan las facturas, lo que han pagado o lo que deben pagar y se van a ir a buscar a esta señorita porque les va a servir mucho para que la puedan entender con nuestros invitados. Ya les cuento nuevamente quiénes son. Didier Alonso Ruiz, el jefe de Unidad de Educación al Cliente y Comunidad y Joaquín Antonio Arango, profesional comercial de la Unidad de Educación a Clientes y Comunidad de EPM. Y en segundo lugar, antes de que recibamos una llamada telefónica, pues también les vamos a pasalear mucho ojo para que sepan por dónde nos podemos ir ahorita en Pariweleando con vos. Hay muchos mitos y realidades sobre el consumo, por ejemplo, en el tema de la energía. ¿Será cierto que no podemos, no debemos dejar conectado solamente el cargador de nuestro celular sin el celular? ¿Qué pasa cuando tenemos esas extensiones con las que conectamos varios electrodomésticos? ¿Será que eso consume o no consume? Entonces, eso nos lo van a responder en unos minuticos, porque en este momento tenemos llamada por la línea telefónica 268-6033. Nada más ni nada menos que Adalofés desde Robledo y lo digo porque es amiga de la casa Pariweleando con vos, Ana. Muy buenas tardes, así es, Andrés, amiga de esta gran casa. Bueno, quiero darles un saludo en especial a Natalia y a los invitados, en especial a Vivier, que es la parte de educación de la factura de EPM. Voy a tocar muchos punticos y ojalá lo tengan pues como muy, muy en la mente porque voy a ser como muy durita. Voy a ser muy dura. De verdad que sí, porque igual somos pues prácticamente clientes, o sea, del servicio. Estamos pasando un servicio para que nos genere un buen servicio. Voy a tocar un primer punto a Vivier. Vivier, qué rico que la factura sea verdaderamente educativa para toda la población, porque es que la factura en sí es muy dada a las personas que saben mucho de física, que saben mucho de matemática y la explican muy bien, pero hay otras personas que si uno se pone a hacer una encuesta hay muchas personas que ignoran que es un litro cúbico, o sea, el valor, o sea, cantidad de cosas que la factura explica. Quisiera también en un segundo plano que ustedes por favor nos explicaran cuándo hay estos daños externos dentro de, fuera de la vivienda en cuestión de alcantarillas porque tenemos que pagar nosotros estos daños sabiendo que esto hace parte, perdón, internos de nuestra casa sabiendo que también hacen parte del servicio que nosotros estamos pagando. También cuando se roban las alcantarillas, ¿por qué tenemos que pagar las alcantarillas sabiendo que nosotros estamos pagando un servicio público? Y sí, y quisiera por favor de que nos orientaran acerca cuando van a, cuando hablan del agua potable, porque en el momento de cuando quitan el agua llega tan demasiado sucia y es más, aún cuando no la quitan el agua porque llega tan sucia sabiendo que en la ciudad de Medellín es la ciudad que tiene el agua más potable. Les agradezco mucho y que tengan un feliz fin de semana. Bueno, Ana López, a ustedes muchas gracias. Recuerde que la queremos mucho y que nos encanta cuando nos llama. Yo creo que con este programa nos vamos a tener que extender como hasta las seis o seis y media para que podamos resolver todas esas inquietudes. No mentiras, con mucho cariño y a ustedes para que puedan pasar estos tragos amargos los voy a invitar a cafecito porque aquí van a quedar con la boca seca con seguridad mientras responden todo esto. Natalia también cafecito. Claro que sí. Bueno, señores, bien, pues. Excelente. La primera, si quieres yo la recuerdo porque yo apunté, ella nos pregunta, la factura es un poco, no es muy amigable, entonces a veces no se entiende. A ver, ¿qué por respuesta le podemos dar acá? Sí, quiero saludar a doña Ana. Claro que sí. Qué bueno, nosotros estamos enseñados, Andréa, que nos pregunten este tipo de cosas. De hecho, por eso existe una unidad como la de nosotros de educación a clientes. Doña Ana, la factura, usted tiene razón, algunas de las métricas que se usan son muy técnicas, algunos de los conceptos son muy enredados, en ese sentido siempre buscamos mejorar, pero nosotros somos regulados por todos, a nosotros nos obliga la ley a colocar en la factura ciertos conceptos que son como extraños para las personas. Por esa razón, precisamente, es que existe un área como la nuestra y que estamos buscando la forma y todos los espacios para aprovechar y conversar sobre la cosa. Generalmente, estamos haciendo cambios en la factura, buscando que sea cada vez más clara, pero ahí tenemos definitivamente todavía oportunidades. ¿Un litro de agua más o menos es que un balde como para que la gente, para que lo tengamos en la cabeza? Excelente, una jarra. Excelente, pregunta Natalia, excelente. Miren, si nosotros nos demoramos en la ducha cuatro minutos, nos gastamos 80 litros, 80 litros. Un litro son mil mililitros. Estamos hablando de tres gaseosas de tamaño normal que son de 350, eso es un litro, pero el agua se cobra por metro cúbico, o sea, mil litros, mil litros. Eso es un cajón de un metro de alto, por ancho y fondo, un solo metro. O sea, que más o menos por 12 baños de cuatro minutos. Eso es lo que calculamos. Más o menos por 12 baños de cuatro, no, por unos 20, cuando el baño se demora ocho minutos, cuando demora ocho minutos en la ducha, está gastando ochenta litros. Queremos que todo el mundo se demore cuatro a lo sumo para partir a la mitad de ese consumo. Serían unos 20 baños más o menos de unos cuatro minutos, unos 25 tal vez. Nos sirvieron mucho los relojes que trajeron ustedes para una campaña, eso nos sirvió mucho, hay que devolverlos a traer porque uno sí se mide mucho más. Vamos con la segunda pregunta, los daños externos a la alcantarilla, cuando se lo roban o cuando se dañan y Ana piensa que se lo cobran a las personas porque no lo pagan ustedes. Bueno, hay que contarle a doña Ana con el saludo cordial a ella que nosotros en nuestra instalación del servicio de agua tenemos una acometida, nosotros llamamos acometida la tubería que va desde el contador hacia adentro, del contador hacia afuera y hacia la red principal. Listo, se llama acometida para tener digamos que el tema más claro, la acometida de nosotros, de cada uno de nosotros como clientes del servicio de agua va desde la red principal que la encuentro en la calle hacia adentro, entonces tiene dos partes, desde la red hasta el medidor y desde el medidor hacia adentro, por eso muchas veces hay un daño de una tubería de acueducto que está ahí al borde de mi casa en la acera y entonces EPM dicen se arregló eso y lo tengo que pagar como cliente, sí, porque es que no se dañó la red principal, su acometida va desde esa red principal hacia adentro, listo, que hay dos tipos de acometida, está esa parte de la acometida externa que es después del medidor pero ojo, es antes de la red principal, la red principal todo lo asume EPM, pero lo que haya de la red principal hacia atrás, incluyendo hasta un poquitico después del contador y del contador hacia atrás, lo tenemos que asumir cada uno como usuarios. Permítanos una pregunta antes de que Natalia reciba una llamada, esto entonces implica que nosotros seamos un poquito más responsables y tengamos conciencia a partir de este momento que si ya sabemos que nosotros somos también responsables y valga aquí la redundancia, pues tenemos que estar pendientes de ese mantenimiento de la revisión periódica de que todo esté funcionando bien hasta la acometida entonces. Te voy a poner un ejemplo alguna vivienda que esté en un digamos que en un nivel superior no es un edificio sino que es una casa de familia que tradicionalmente tienen unas escalas para llegar a la puerta principal el medidor por lo general está en la mitad de unas escalas listo entonces si yo asumo si yo asumo como cliente que mi responsabilidad es del medidor hacia atrás pero resulta que es que hay un pedazo de tubería que baja también por las escalas antes de llegar a la red pero eso también es mío también es mi responsabilidad cuidarlo la red principal de EPM casi siempre está sobre la vía la red o la acometida de nosotros como usuarios está de esa red principal hacia adentro entonces somos responsables del cuidado de toda esa red Se nos queda una pregunta de Ana López pero vamos a recibir entonces la llamada de Don Gildardo Arango desde el 12 de octubre Don Gildardo muy buenas tardes Pariweleando con vos Buenas tardes ¿cómo han estado? Muy bien ¿y usted? Muy bien excelente me da gusto que pueden saludarlos Muchas gracias Y muy importante el tema que están tratando hoy con los señores de EPM Sí señor Adelante Tengo una pregunta muy puntual Si a mí me instalan los servicios de empresas públicas y el medidor de luz me lo están cobrando a través de mi cuenta en una financiación pero en una revisión que me hagan posterior me dicen que mi contador está malo o el medidor si yo lo estoy pagando en la actualidad ¿por qué me toca comprar otro nuevo? Me toca pagarlo de mi bolsillo esa es una y la segunda cuando los señores pasan contando los contadores muchos miran la lectura desde la lejanía ¿por qué no les dicen a ellos que se acerquen mucho más a los medidores para mirar la lectura correspondiente? Muchas gracias Don Gildardo muchísimas gracias a usted por paribellar con nosotros primera pregunta él compra el medidor y luego no tuvo garantía ¿qué fue lo que le pasó? Bueno habría que Don Gildardo un gusto saludarlos y espero que nos esté viendo todavía Pérense ¿Usted le quiere preguntar a Don Gildardo hasta se le quiere hacer una pregunta? Quería saludarlo el medidor no conozco el detalle si el medidor que le acaban de cambiar o que le cambiaron reemplazó uno que estaba recientemente comprado Sí, él dice que lo había comprado y todavía apenas lo estaba pagando Sí, lo que es que depende de los plazos de financiación que tenga o sea, si yo estoy pagando un medidor a 60 meses y me lo cambian Ya tiene 5 años Exacto Entonces había que mirar el caso específico pero el medidor es de cada una de las familias por ley de cada una de las familias y estos aparatos se descalibran se dañan se dañan ¿cierto? y por lo tanto hay que hay que cambiarlos cuando un medidor se descalibra puede ser que le estemos cobrando más porque puede ser que el medidor está corriendo más rápido entonces por eso hay que cambiarlo ¿cierto? Y entonces uno cada cuánto lo calibra lo debe calibrar No, no, eso se encarga de EPM EPM va a hacer la lectura y de acuerdo a las estadísticas Entonces uno cada cuánto le debe decir EPM venga, ya pasaron dos años calibremos o qué Yo creo que no hay una fecha exacta Natalia como el lector está yendo cada mes a la casa y está registrando los consumos con las estadísticas se va mirando este medidor le pasa algo ¿cierto? Entonces viene un experto y lo mira Por ese lado la invitación a que por favor los lectores que se acerquen un poco más al medidor ¿cierto? A mí me suena como a la insinuación de que el lector se está inventando el número que está registrando ahí ¿cierto? Lo importante don Gildardo es asegurarse que el lector está haciendo bien la tarea ellos son expertos un lector es experto esos amigos hacen yo no sé 250 300 400 lecturas en un día se vuelven unas abejas para identificar los números ahora tienen ellos en su mano un equipo que le permite solo ingresar los números en una secuencia dada quiero decir el equipo no permite que yo el equipo dice a dónde voy a leer el equipo le dice le toca ir a la casa de Didier ¿cierto? él no puede ir a la casa de Didier y leer otro medidor no se lo recibe porque él debe registrar el medidor y adicionalmente no puede decir ya que fui a la casa de Didier voy a ensayar le voy a meter los números en la cédula de mi esposa no el equipo le rechaza la lectura inmediatamente porque no hay una secuencia lógica yo quiero invitar a don Gildardo a una cosa muy particular y a todos y es acérquense al medidor vayan tomando registro cada que lo miren para ver la secuencia y comparen todos esos números con los que le llega la factura que ahorita vamos a hablar un poquito de los ciclos de lectura muy bien estamos parigüeleando de trámites hoy estamos hablando de la factura EPM si usted tiene problemas con la factura tiene sugerencias nuestra línea telefónica es 268-6033 y continuaremos parigüeleando después de este corte de mensajes institucionales estás viendo parigüeleando con vos y seguimos parigüeleando con vos hoy parigüeleamos sobre la factura de EPM esta señora que tenemos aquí en la mano que ustedes deben tomar para que de pronto si tienen alguna inquietud aprovechen a nuestros invitados para que les expliquen cómo es que se da este tema de la tarifa del consumo qué es lo que estamos pagando por esa factura de EPM le recordamos la línea telefónica 268-6033 268-6033 para que nos llamen como lo hace en este momento Luz Estela Yepes desde Sabaneta Luz Estela muy buenas tardes parigüeleando con vos sí buenas tardes para todos cómo le ha ido cómo ha estado muy bien muchísimas gracias ya tomó el alguito o no nosotros aquí tomando cafecito sí muy mal que ustedes ah bueno entonces aquí brindamos con usted doña Luz cuéntenos cuál es la inquietud que tiene bueno básicamente pues yo sí quiero también resaltar la parte que les exaltaba Ana a los de EPM sí señor a los señores de EPM acerca del agua turbia en Sabaneta está llegando el agua demasiado sucia bueno segundo yo manejo las finanzas de mi hogar soy muy cuidadosa con el gasto del insumo y en esa me trato de bajar el consumo igual yo les hago una pregunta consumo muchos líquidos muchos jugos mucha agua entonces a veces la pregunta más sencilla los resultados se convierten en pesos señores por favor ustedes como me pueden decir que el derrame diario equivale al mismo consumo de energía es imposible estoy consumiendo agua para los alimentos los consumidores humanos segundo estoy tomando más de cuatro litros por persona somos tres habitantes en la vivienda entonces eso no se está derramando se está derramando pero en mi organismo es imposible y otro él específicamente vivo en un cuarto piso y les cuento es imposible que un lector levante la tapa del contador el contador queda aproximadamente por ahí unos 15 20 centímetros de profundidad está sucio y ya están bajando la tapa del contador no me encuentro satisfecha con ninguno de los lectores que han enviado al lector sí señora doña luz usted me permite un momento es que veo que ustedes de pronto tenían como como dudas sobre lo que estaba preguntando necesitan más información sobre alguna de las preguntas no la por el momento está bien así está bien ah bueno doña luz muchas gracias un abrazo muy fuerte de Pariguelando con vos y que ojalá le respondan todas sus inquietudes doña luz estela saludos a usted y a toda la gente que nos ve en sabaneta importante contar en este en este espacio que tenemos hoy si en cabañitas en envigado en algún lugar ven que el agua está turbia y es un asunto generalizado recordarles que está la línea 44 44 115 debemos reportar porque puede haber algún daño y se está y se está filtrando alguna suciedad si es generalizado si no es generalizado que puede pasar cuando se hace una suspensión del servicio de agua y es una suspensión programada porque vamos a hacer algún mantenimiento de los tanques el mantenimiento por lo general es la limpieza de los tanques entonces puede ser que al regresar el agua salga un poquito turbia pero solo al regresar importante que tengan eso si es muy reiterativo que tengo turbiedad en el agua toca mirar cuál es mi infraestructura si mi tubería es en PVC o es una tubería galvanizada ya muy vieja y la tubería galvanizada genera un óxido un residuo que me puede mostrar el agua turbia y no necesariamente es que esté sucia porque puede que llegue hasta el medidor puede que llegue limpia pero si mi infraestructura está en mal estado me puede salir turbia a través de la llave importante esta respuesta que puede servirle tanto a doña Luz Estela como a la señora Ana que nos estaba preguntando entonces para tenerlo en cuenta Didier yo podría doña Luz Estela un cordial saludo por el lado del lector es imposible que el lector pueda ver esos números tan lejos como son en el caso del medidor de doña Luz Estela yo quiero hacerle la invitación a doña Luz Estela y a todos otra vez el medidor no pica el medidor no pica acérquese al medidor tome nota de la secuencia de los últimos numeritos que aparecen ahí si es un medidor mecánico o los que aparecen si es electrónico ahí y compare ese número con el que aparece en la factura muestra un momentico por favor aquí en la factura no sé si podemos hacer algún zoom yo creo que más fácil se la ah a Natalia aquí a Natalia la puedes mostrar en la parte de arriba donde hay como unas como unas gotas de color verde y gris como en estas como en esas sí ahí aparecen unos números que dicen el día de consumo ahorita hablamos del día de consumo cuántos días le están cobrando pueden ser de 28 29 30 31 o 32 que ahorita hablamos de eso aparece lectura anterior y aparecen los últimos tres números de lectura anterior aparece lectura lectura actual lectura anterior y la diferencia entre esos dos esa diferencia es lo que le están cobrando en la factura entonces para doña Luz Estela la invito a que mire lo siguiente coja su última factura donde dice lectura actual lectura actual y esos tres números compare con los últimos tres números que tiene su medidor en este caso de agua y debe haber una secuencia esos tres números no pueden estar muy lejos de la lectura que tiene que tener su medidor si están muy lejos por ejemplo esta que tengo aquí termina en 383 si yo me voy a mi medidor y encuentro que está terminando en 125 y aquí hay una locura porque el número que tiene que estar ahí tiene que estar más alto que este que está en la factura hacer ese ejercicio en la casa para acercarse al medidor hacer seguimiento a los consumos doña Luz es muy juiciosa y también explicaba que a ella no le daba lo que cada persona estaba utilizando como en litros de agua que ella no creía que había un derrame de agua en la casa y a ella no le dan los cálculos con lo que está recibiendo en la factura entonces que se le puede explicar Natalia esa es otra situación que nosotros continuamente conversamos miren EPM conoce lo que está pasando con los servicios públicos del contador hacia afuera el contador es para nosotros absolutamente básico lo máximo que podemos conocer es lo que está mostrando ese medidor lo que pase el medidor hacia adentro lo conocen las familias lo que pase el medidor hacia adentro lo registra el medidor no sé si me hago entender en ese detalle si el medidor está girando de manera normal como lo que debe ser entonces el consumo que hay en la familia es no sé si me hago entender en ese detalle no es que cada persona en promedio se le cobra un número de agua no, no, no a usted se le cobra de agua el agua que pase por el medidor igual yo creo que puedo complementar a doña Luz Estela importante nosotros siempre en esta parte educativa siempre recomendamos que un ejemplo una familia de cuatro personas su consumo mensual puede llegar hasta 10, 12 metros cúbicos de agua estamos haciendo un promedio entre 3 y 4 metros cúbicos por persona al mes entonces es como mirar ese puede también ser un termómetro para mirar si mi consumo va normal entre 3 y 4 metros cúbicos mensuales por persona y de acuerdo al número de personas que haya en la familia ¿cierto? porque de todas formas ahí es donde también vamos a encontrar una una variación pero como dice Didier todo lo que pase del contador hacia adentro lo que nos registra el medidor esos 3 o 4 metros que dice Joaquín es lo que nosotros estimamos que es suficiente para una persona por hogar es una estimación es una métrica de referencia no es que nosotros le cobramos a la familia 3 o 4 metros por persona EPM le cobra lo que pase por el medidor tenemos una llamada de Socorro Vélez Socorro desde Envigado muy buenas tardes Pariweleando con vos muchas gracias era para hacer una pregunta lo que pasa es que cuando uno cuando uno ahorra demasiado el medidor se queda quieto ¿cierto? entonces ahí vienen a revisar ¿qué pasó? cuando una persona ahorra demasiado antes vienen a mirar porque y a mí es porque siempre todos los meses me está subiendo más empezando por el gas el gas viene demasiado ¿y usted sigue consumiendo lo mismo? si uno consume lo mismo antes uno como a ahorrar más pero no vale fuera de eso pues uno es una persona que ya uno está pensionado entonces la pensión se nos está quedando todo en los servicios Doña Socorro muchísimas gracias por Pariwelear con nosotros ¿qué es lo que está pasando con el gas? lo íbamos a tocar ahorita pero se nos está acabando el tiempo entonces de una vez aprovechemos la llamada de Doña Socorro Natalia yo creo que nada especial que nosotros conozcamos está pasando con el gas muchos saludos a Doña Socorro en Envigado mire precisamente ese era el tema el primer tema separar el consumo de la tarifa la tarifa es única a uno le cobran por ejemplo 1400 pesos el metro cúbico de gas pero si yo me consumo dos metros de gas me cobran lo que dé ¿cuánto da el doble? 2800 pesos hay una tarifa que es única que se multiplica por el número de metros cúbicos de gas que me consumo en el hogar no es que a Doña Socorro le cobremos una tarifa ella debe estar en el estrato 3 creo yo una tarifa diferente a otra familia que esté en el estrato 3 en Envigado se le cobra lo mismo la diferencia entre los dos puede ser que Doña Socorro consuma más o menos que otra familia del mismo municipio bueno usted quiere complementar Joaquín también contarle a Doña Socorro porque nos dice vea estoy consumiendo menos estoy consumiendo menos me están cobrando más o está quieto el medidor y me están cobrando más importante contarle siempre también se hacen revisiones o cuando aumenta el consumo o cuando disminuye en los dos en los dos momentos si notamos a través de la lectura del medidor que algo está aumentando de manera anormal o está disminuyendo se genera una revisión posterior a esa lectura para mirar qué es lo que está pasando y si hay algo que esté pasando se manda obviamente a calibrar los medidores que hablábamos ahorita a revisar pero siempre hay revisión bien sea cuando hay un consumo por arriba o cuando hay un consumo por debajo bueno todavía tenemos pendientes días de consumo y otras entidades también que debemos conocer por eso se los voy a plantear para que lo dejemos para el siguiente segmento para que rápidamente también le resolvamos esas inquietudes que teníamos previstas usted recuerda en la línea telefónica 268-6033 y muy rápidamente para que no nos extendamos en eso y antes de que nos vamos a los mensajes qué es lo que habíamos planteado antes qué pasa cuando nosotros dejamos conectados estos cargadores y no estamos cargando el celular por ejemplo y también esas extensiones de las que estábamos hablando usted nos va a decir de cuáles a cuáles hacíamos alusión hace un momento listo déjame yo hablo de la sesión para tomarle el pelo Andrés no diga de quién es pirata o no pirata pirata o no pirata el cargador de los teléfonos no se puede dejar conectado sin teléfono él sigue registrando Andrés nosotros lo llamamos consumo vampiro él sigue registrando en el caso de las extensiones o de otros elementos siempre que estas tengan piloto ese piloto sigue funcionando por lo tanto sigue consumiendo por ejemplo un televisor que tiene una lucecita eso va consumiendo muy poquito pero va consumiendo o el switch de la luz cuando tiene el piloto para uno encontrar la oscuridad esa lucecita está consumiendo energía o sea que hay que prácticamente desconectar todo si queremos ahorrar menos la nevera menos la nevera menos la nevera pero no es relevante esos consumos no son relevantes simplemente que sepamos que también consume este particular las recomendaciones desconecten siempre carguen el teléfono y desconecten muy bien estamos parigüeleando con vos y estamos hablando de la factura EPM si usted tiene alguna inquietud nos puede llamar al 268-6033 y continuamos parigüeleando después de este corte de mensajes institucionales Estás viendo Parigüeleando con vos Seguimos y seguimos parigüeleando con vos yo ya ya el vicio que tengo la costumbre siempre estoy brindando con el cafecito y ya les iba a hacer así con la tetera bueno con vos con el dedo que tenga por aquí disponible es que los personajes que nos están acompañando hoy querían más cafecito y que rico poderlo compartir con ustedes para que parigüeleamos de trámites de la factura de EPM con Didier Alonso Ruiz jefe de la unidad de educación al cliente y comunidad de EPM y con Joaquín Antonio Arango profesional comercial de la unidad de educación a clientes y comunidad recuerden que tenemos una línea telefónica 268-6033 para que nos llamen y nos cuenten cuáles son sus inquietudes nos llaman en este momento desde el 12 de octubre Janet Mejía Parigüeleando con vos Janet muy buenas tardes buenas tardes para hacerles una pregunta una inquietud que tengo lo que pasa es que yo también veo que el consumo que yo tengo en mi casa es igual todo el tiempo y estamos así un mes me llegan por ahí la factura de 123 mil al próximo mes me llega de 140 y pico al otro mes 120 y algo al otro 140 y algo siempre estamos así con me suben 20 me rebajan 20 me suben 20 me rebajan 20 estoy hablando de toda la factura en total yo no entiendo por qué es así por qué me pasa esto y muy rápidamente permítame un momentico y ustedes cambian esos hábitos de consumo dependiendo de la factura o siempre son los mismos siempre somos los mismos perfecto siempre es lo mismo pero eso nos parece raro porque el consumo viene así y yo quisiera saber cómo hacen para saber cuánto cobran de alcantarillado porque a mí me llega algo por ejemplo un valor de agua y de alcantarillado me llega un valor muy alto y yo veo que en las casas vecinas les llega como lo mismo que consumen de agua es lo mismo de alcantarillado bueno señora ya le van a responder muchas gracias Janet por paribolear con nosotros un saludo a doña Janet tengo tan bellos recuerdos del 12 doña Janet el caso particular es suyo lo ideal sería que llame a la línea de atención 44 44 115 para descartar que no haya algún daño alguna cosa con sus medidores eso para mirar el caso particular unas veces le llega un valor otras veces le llega otro valor miren precisamente nos faltan dos temas en este programa que espero que los podamos rebasar todos no todos los meses me cobran los mismos días algún mes me pueden cobrar 28 días de consumo otro 29 30 hasta 32 días ahorita hablamos de días de consumo que es muy relevante que lo tenga claro todo el mundo y segundo no todo lo que se cobra la factura es de EPM hay una cosa que se llama otras entidades cierto el alumbrado público la recolección de residuos si tengo financiaciones con EPM si tengo seguros si entonces uno puede comparar así tajante y linealmente mi factura con la del vecino el consumo de alcantarillado es similar al consumo de agua si yo en agua me consumo 12 metros en alcantarillado me deben llegar 12 metros si doña Yanel están llegando más o menos metros de consumo de alcantarillado hay algo que está pasando y por eso la invito a que llame la línea de atención ahora la tarifa de agua es diferente a la tarifa de alcantarillado por eso uno tiene que considerar las dos cosas una cosa es cuánto me consumo y otra cosa es cuánto me cuesta cada unidad consumida entonces me gustaría mucho ver esa factura doña Yanel porque puede ser que haya un error y puede ser que me están cobrando le están cobrando 12 metros de agua y 13 de alcantarillado sería un error porque el consumo de agua es similar al de alcantarillado Joaquín no dejemos entonces pasar la oportunidad y hablemos muy bien de estos días de consumo explíquenos muy bien cómo trabajan ustedes esto y cómo nos lo pueden explicar para entender mejor la factura claro desde EPM tenemos la obligación de facturar durante 12 meses que nos lleguen a nuestra casa 12 facturas al mes pero no necesariamente me están facturando los meses puntuales de 30 o 31 días 12 al año al año perdón 12 al año una mensual pero no necesariamente no necesariamente tiene que ser de 30 o 31 para poder hacer eso EPM distribuye toda todo el territorio en unos sectores y los va llamando ciclos de lectura o de facturación listo para esos ciclos se dan las lecturas entre 28 y 32 días ¿qué quiere decir eso? que empezamos a leer determinado sector y a ese sector le leímos 28 días pero puede ser que al próximo mes le leamos al día número 32 es decir desde la lectura anterior hasta la lectura actual me puede sumar entre 28 y 32 días es decir cuatro días más de consumo para el ejemplo para el ejemplo de la televidente que estaba haciendo su pregunta en el mes de noviembre le llegó un poquito menos ¿por qué? porque le facturamos 28 días ojo es una de las de las cosas a revisar ¿cuántos días de consumo me están facturando? en noviembre 28 días ¿y dónde está la factura? aquí en esta bolita en esta bolita ah ya la vi en esta misma que nos habían dicho ahorita dice periodo de consumo inicialmente periodo de consumo dice de qué fecha a qué fecha el periodo de consumo nos está diciendo de qué fecha a qué fecha estamos facturando y en esa gotica aparecen los días de consumo entonces vamos a mirarlo no sé por esta cámara acá en la parte superior de las goticas dice periodo de consumo de qué fecha a qué fecha de esa fecha a esa fecha nos da el número de días que nos están facturando listo ese número de días puede ser que un día sea 28 que un mes sea 28 que otro mes sea 30 o que otro mes sea 32 como hay diferencia entre esos meses de consumo entre esos días de consumo puede haber diferencia a la hora de pagar la factura si en noviembre me cobraron 28 días y en diciembre me van a cobrar 32 significa que tengo cuatro días más de consumo y esos cuatro días más de consumo generarán obviamente un poquito más en la factura a la hora obviamente de ver el total tuvimos ahorita consejos para ahorrar energía también hemos hablado un poco de ahorrar agua pero no tenemos consejos de ahorrar gas y el gas pues es muy peligroso entonces hay que cerrar siempre la llave que se debe hacer para consumir de pronto menos gas primero que todo la seguridad cierto estar pendiente siempre del color de la llama azul si está de otro color llame inmediatamente la línea 44 44 115 porque puede tener una fuga y es muy peligroso si el consumo el consumo de gas a ver la invitación primero que todo es que la gente cocine sus alimentos con gas si no con energía gasta mala energía porque entre otras bueno decirlo los elementos electrodomésticos que son de resistencia son los de mayor consumo en la casa por eso el tema de plancharse el cabello o secárselo o planchar todos los días una blusita consume mucha energía porque esos elementos son de resistencia que el tamaño de la olla esté acorde al tamaño de la parrilla a veces prendemos la parrilla grande para una olla pequeña para hacer un chocolate por ejemplo que es relativamente pequeño que el volumen de la llama sea adecuado cierto a veces uno la abre mucho y la llama es por todos los lados son ese tipo de cosas muy sencillas Natalia que hay que hacer en la casa y encender obviamente la llama del gas cuando ya tengamos obviamente todo listo hay mucha gente que de manera equivocada enciende el fogón de gas mientras apenas va a echarle el agua o los alimentos para preparar es decir digamos que cosas más sencillas cuando ya está listo todo lo que voy a montar en el fogón ya lo llevo al fogón y ahí encendemos la llama del gas algo sencillo por el lado de la cocina pero por el lado de la ducha lo mismo Natalia uno pone a calentar el agua y se va a buscar la ropa y a plancharla o a cantar y a cantar y mientras el agua se calienta eso es gas que se está consumiendo además pues de agua que se está consumiendo entonces ser muy preciso y disciplinado con esos hábitos Didier vea ya va a sonar la musiquita que ya sabe lo que significa o sea que aquí nos toca así cortico porque vamos a finalizar el programa conclusión la reflexión que le quiere dejar a los televidentes de Parigualando con vos cada uno de ustedes por favor André no yo no me puedo ir sin decir una última cosa y es que la factura cobra otras entidades y que esas otras entidades que son alumbrado público manejo y tratamiento de los residuos sólidos financiación y seguros en la mayoría de esos servicios lo que hace EPM es recolectar ese dinero y entregárselo al responsable de esos servicios la invitación es acérquese a los medidores hágale seguimiento a los medidores compare con su factura lea la factura pregunte en la línea 44 44 115 si tiene alguna dificultad para comprenderla leámosla hacia adentro para que controlemos los consumos muy bien yo quiero cerrar concluyendo nuevamente con el celular facilito porque es que este es un pecado esto lo ponemos a cargar el celular en la noche mientras dormimos dormimos entre 6 y 8 horas nuestro celular se demora cargando 1, 2, máximo 3 de acuerdo a la gama del celular y este aparatico se llama convertidor esto está haciendo convierte la energía que está a 110 en su toma corriente a 12 o 15 voltios que necesite su celular si usted le quita el celular si usted deja esto conectado en el toma corriente esto sigue trabajando esto no está preguntando si hay celular o no aquí es donde está su consumo su alto consumo de energía y más si lo deja en la noche mientras duerme y aún más porque es demasiado peligroso Didier Alonso Ruiz Joaquín Antonio Arango profesionales de la unidad de educación al cliente y comunidad EPM muchísimas gracias por paribolear con nosotros a todos ustedes muchísimas gracias por estar conectados con nosotros les deseamos un feliz fin de semana y como siempre quédese aquí en Telemedellín siempre con vos con vos ¡Suscríbete!